En el Distrito Federal, ayer el Secretario General del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdoba Morán, inauguró las instalaciones de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, que fueron remodeladas a partir de una gestión realizada por estudiantes y maestros. Durante su discurso, Córdoba Morán afirmó que los estudiantes deben luchar por sus demandas al lado del pueblo pobre. Unir a los estudiantes con el pueblo es unir a la fuerza con la inteligencia. Y esa unidad es verdaderamente indestructible. Por eso urge que ustedes se unan al pueblo, muchachos. Urge que la inteligencia se unan a la fuerza del pueblo. Afirmó que los estudiantes juegan un papel importante para hacer un México mejor. Si estamos conscientes de lo que somos y de lo que ha participado el pueblo en nuestra educación, salgamos a ver en qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar para que el pueblo de México salga delante. Que si la juventud mexicana se sacude el lluvio de la manipulación, y realmente se incorpora a la tarea de organizar y despertar al pueblo, Dijo también que en nuestro país el verdadero problema es la pobreza, y que para darle solución es necesario organizar y reeducar al pueblo. Necesitamos a otro pueblo, para que ese otro pueblo exija y en optimizar la barra del poder a toda esa boda de los venencieros corruptos y naceros, que además no hacen nada por el país, y se pongan en su lugar gente comprometida con el futuro de México, y sobre todo con el de la gente humilde de la que más no necesitan. Y finalmente, como muestra de lo que logra el pueblo organizado, está la preparatoria de Lázaro Cárdenas del Río. Y el milagro ocurre solo si la gente se une y se organiza, como decimos nosotros los antorchistas. Y aquí está la prueba. ¿Quién lo logró? Pues lo logró la fuerza de la organización. Lo logró la unidad, lo logró el hecho de que todos empujemos las carretas en la misma dirección y al mismo tiempo. ¿Y qué sucede cuando se trabaja así? Que no hay carretas que resistan. Sale del atascadero porque sale. Y aquí está la prueba. Y por eso, otra vez, muchas felicidades. En Zacatecas, 3.000 antorchistas se manifestarán en frente de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal el próximo 30 de julio. Los antorchistas exigirán la entrega de 5.000 apoyos a la vivienda al delegado estatal de la Sede Sol, Ramón Medina Padilla. Esta propuesta es una de las acciones que el movimiento antorchista implementará en el Estado, además del volanteo masivo y la pinta de bardas, para dar a conocer la falta de sensibilidad y propuestas del titular de la dependencia, quien desde el pasado mes de abril recibió de manos de los antorchistas los expedientes de más de 5.000 solicitantes de apoyo a la vivienda que no han tenido una solución favorable. Antorchistas hidalguenses acudieron hoy al Congreso del Estado para solicitar su intervención ante el Poder Ejecutivo para que sean resueltadas demandas de más de 200 comunidades y colonias populares de Pachuca. Y es que a dos meses de permanecer en plantón a las aforas del Palacio de Gobierno, exigiendo al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong la solución de diversas demandas como agua potable, centros de salud, caminos, entre otras, el gobernador no ha dado respuesta alguna. En Monterrey, Nuevo León, inician las obras de drenaje, electrificación e introducción de agua potable en el segundo sector de la colonia Alianza Real. Para la realización de estas obras, el gobierno estatal invertirá más de 60 millones de pesos que fueron logrados gracias a la organización de las 800 familias antorchistas, dijo Antonio Medina Ambriz, dirigente estatal de Antorcha. Hoy te presentamos el Baile Malambos, ejecutado por el Grupo Nacional de Danza y Baile de Antorcha durante el programa cultural del 35 aniversario. ¡Venga! 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 Gracias. 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 Gracias.